ay papá para que lo que te viene es candanga con burundanga señoras y señores de que está hablando filósofo bueno filósofo está hablando de las sanciones que se le viene a la rata de luis parra el jefe de la asamblea nacional elegido directamente por maduro para hacer la pantomima del nombramiento de los rectores del cne como ya les expliqué en un vídeo anterior tenemos tres presidentes en la de las asambleas uno el presidente guaidó para pedirle la plata a la a los organismos internacionales para cubrir lo del buchino así que cuando necesiten plata el presidente de la asamblea nacional que es juan gerardo guaidó márquez cuando se necesite el complot va a ser una amarramusia en el cne o consejo nacional electoral ante maduro entonces no va a llamar a guaidó sino a llamar a la rata de parra con la llorona de brito que son los el dúo dinámico cuál será la hembra de la relación no sé ni me interesa ahora bien la tercera rata a mencionar es la de el presidente de la asamblea nacional constituyente ilegítima ese es diablo cabello o diosado cabello la rata del cabello así es el capo del cartel de los soles pero bueno la noticia de hoy 5 de junio 2020 en la siguiente eeuu anunció que prepara sanciones directas contra la rata de luis parra jefe de la asamblea nacional que fue elegido como dije antes por nicolás maduro el encargado de negocio de los eeuu en venezuela el señor james story adelantó que el gobierno estadounidense prepara sanciones directas contra luis parra presidente de la asamblea nacional entre comillas quien fuera elegido por el chavismo y la oposición minoritaria vendepatrias del grupo de los alacranes en detrimento de juan guaidó designado como tal por la oposición mayoritaria y designado y reconocido por 60 países aunque les duela bichitos ahí está en un encuentro virtual con periodistas que tuvo lugar este jueves y que recogió el nacional stories hizo referencia a los hechos del 5 de enero en la asamblea nacional cuando ese día se celebraba la votación para elegir la nueva cúpula parlamentaria en la que se esperaba que fuera ratificado juan guaidó como de hecho fue ratificado pero no en las instalaciones porque resulta que un teatro ahí montado por la rata de parra y la llorona de brito el dúo dinámico sí y dice que la fuerza de seguridad impidieron la entrada juan guaidó más de 100 diputados afines pero se permitió la entrada de parra y otros diputados que acabaron votando como nuevo jefe del congreso a parra de forma paralela en una sesión celebrada en la redacción del nacional juan guaidó fue ratificado en mi cargo por esos 100 diputados que eran los necesarios para ratificar el diputado parra le dijo el señor estoy espero que esté bien pero usted sabe que usted no es el presidente de la asamblea nacional todos recordamos que usaron colectivos con armas para bloquear la entrada de la asamblea nacional y no hay registro de cuero ni de quienes votaron por él escribió el diplomático norteamericano reveló que los eeuu está haciendo su propia investigación sobre los hechos porque los socava la democracia son sancionables ya tenemos preparadas sanciones contra luis y contra algunos de su grupito entre esos señoras y señores la llorona si la llorona de brito vamos a sancionar y a bloquear las visas de todos los miembros de ese circo de luis parra como el payaso bueno colocarle ese epíteto no solamente llamarlo la rata sin el payaso y payaso de la esquina muy buena la canción la elección de parra ha cobrado actualidad a raíz de una reciente resolución del tribunal supremo de justicia ilegítimo en la que lo respalda a él como el jefe del parlamento yo repito siempre y cuando no necesiten plata porque si necesitan plata entonces el tcj vota a favor de juan guaidó oye efectivamente que rata esos son ratas así que los aliados internacionales incluyendo los estadounidenses y la unión europea rechazan a parra y reconocen oficialmente a juan gerardo guaidó márquez duélale a quien me duele la cuestión de quien ocupa la presidencia de la asamblea nacional es de suma importancia en la actual coyuntura que se está presentando en venezuela puesto que guaidó baja basa su legitimidad como presidente cargado del país en el cargo de titular del palacio legislativo y si perdiera este último perdería también el primero además insistió en que los eeuu busca una solución política constitucional y sobre todo pacífica para venezuela la casa blanca ha propuesto que tanto nicolás maduro como guaidó se aparten para dar paso a un gobierno de transición que resuelva los problemas urgentes del país y que los guíe hacia unas elecciones libres yo creo que dentro del régimen y dentro del chavismo hay personas que reconocen que sus días sus mejores días pueden llegar cuando hayan elecciones libres y justas no podemos hablar de elecciones libres y justas cuando el gobierno puede elegir a la oposición indicó aludiendo a las inhabilitaciones de los partidos y a los candidatos de las elecciones del 2018 eeuu dictó ya numerosas sanciones contra maduro y a sus colaboradores por violación de derechos humanos por actos de corrupción y por narcotráfico en estos últimos meses ha centrado su atención en la industria petrolera otrora la principal fuente de ingresos de venezuela y del narco régimen bien hasta aquí yo les dejo la información lo importante es que vienen sanciones fuertes y ojalá sean extremadamente fuertes hasta aquí la información un abrazo rompe costillas y no te subito a canal suscríbete mil bendiciones un abrazo rompe costillas y no te subito a canal suscríbete